Ahora sí, ahora sí Pulsa R2 para aturdir en el vídeo Aturdir, aturdir, aturdir Estoy prestando R2 Son ustedes Ya los iba a matar Salta, Salta Jaime José Manolo Oh, ya casi no tengo balas Voy a ganar una de estas Punto de control al calzado Una granada ¿A dónde? Para iniciar Orden de ataque Atáquenlo 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 Elimínalo Elimínalo negro ¿Cómo hizo que explotara eso? Hombre, ¿cómo lo hiciste? Joder, que prestan en forma que la viaga Ese me dio cachete Por eso nunca nos tiran Porque Ve nomás La estabilidad que tienen estas armas ¡Vamos! 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 Comandante, América ¡Vamos! Bueno, con esto nunca se me va a acabar la munición ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ve hacia ese contenedor! ¡Vamos hasta ese contenedor! ¡Cuerpo fuerte! ¡Vamos! España Creo que se trataba de un rescate Creí que esto iba a ser más fácil Pero no lo es Apenas estamos empezando Un nuevo estúpido ¡Vamos! ¡Capto una señal de auxilio! ¡Capto una señal! Control de 33, aquí patrulla Alfa Nos atacan, repito, los insurgentes nos tienen rodeados ¿Los insurgentes? ¿Que son Miguel Hidalgo? ¡Miguel Hidalgo! ¡Mierda! ¡Marcel ha caído! ¡Necesitamos refuerzos! Luego, distancia A unos 90 metros ¡Vamos! Soy Antonio Banderas ¡Cúbrete! Jamás les voy a dar con esta arma Para pisar ¡Ahí está! ¡Aquí me he de comer todo! ¡Oh! Espera, espera, espera ¡Ahora! ¡Ay no! ¡Uff! ¡Por fin! ¡Ah, por fin! ¡Oh! ¡Ah! ¡Blanco ha vacido! Tengo que rodear ¡Rodearé, Manolo! ¡No se escape! Nadie puede contra mí Corre Corre, Manolo Corre hacia la libertad de América ¡Mayday, Mayday! ¡Aquí la patrulla Alfa! ¡Solicitamos ayuda inmediata! Tranquilos, vamos para allá ¡Ja, ja, ja! Alfa, si nos recibís, nos acercamos a vuestra posición Si nos recibís Gracias a Dios Gracias a Dios, eres tú, Rotes ¿Estás herido? ¿Hay alguien más contigo? Somos cuatro, estamos bien, pero se nos acaba la munición No os preocupéis Vamos para allá Vale 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 ¿Qué tenemos? Están inmovilizados en el fuselaje Fuselaje El fuselaje Lo que sea que eso signifique, pero es el fuselaje ¡Pero! ¡Ah, no! Va, 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 va Va, va, va ¿Por qué no se voltea? Que no se da cuenta que está descubriendo ¡Aus! Ok Atácalos Atácalos, sniper ¡Lugo! ¡Lugo! ¡Atácalos! ¡Pero, peero, peero! Oye, te dije que lo mataras Eso ¡Ay, mátalo! Apunta tu fusel hacia mi objetivo ¡Tu fusel! ¡Pero! Apunta tu pistolota Digo ¡Qué, qué, 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 qué! ¡Soy! ¡Vagos! Me cubriré las maletas inmortales ¡Pero, hombre! ¿Dónde está? ¡Ay, el lobby! ¡Pero, peero! ¡Pero, peero! ¡Vale, vale! Tenemos que correr ¡Corran! 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 Mantener pulsado X para correr Ok ¡Ay, ay, ay! 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 Está demasiado fácil el modo de campaña Bueno, es el primer nivel Pero ¡Pero! ¡Pero! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ah! ¡Ay, ay! ¡Cobre de mis arros! Vean Estoy aquí y no me disparan Bueno, ya me dispararon Pero Se tardaron mucho Ok Hola, señor ¿Cómo está? ¿Eh? No se preocupe Hemos decidido salvarle No se preocupe Oye, señor Le estoy hablando Le estoy hablando Respóndame Respóndame Pa, 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 pa Está muerto ¡Oh, oh, oh! Me están haciendo payasadas Oh, acá en 47 Recogido ¿Dónde estás? Digo Ya no tengo Ya no tengo Balines Ah Puntería de armas cortas Entonces voy a usar esta más A mi No Podría darme Oh Una shotgun ¿Dónde estaba? Aquí ¡Ricardo! ¡Ricardo! ¡No! ¡Joder! No tienen de red ¡Pum, pum, pum, pum! ¡Pum, pum! ¡Déjeme a mi amigo! ¡Déjeme a mi amigo Venancio! ¡No! ¡No! ¡Venancio! Se parece un guama Vamos a ayudarte Aguanta un poco más, ¿vale? Vale ¡Vete sin mí! Sí, pero tienes que decirme ¿A dónde se lo han llevado? Se lo han llevado Al Nido ¿El nido? El nido El nido, muy bien, vale El nido, no, ahí No, el nido, no ¿Dónde es el nido? Maldita sea Drugos, márcalos en el tag Adams, busca huellas fuera Quiero saber qué coño pasa en esta ciudad Dijo coño Hay varios rastros hacia el norte Los seguiremos Riding North Ok Yo creo que hasta aquí va a llegar esta primera parte de Spec Ups Line Esta es la campaña Voy a hacer, yo creo que grabarme un poco jugando el multiplayer Para que vean qué tal Espera Sí Para que vean qué tal Entonces Esto es lo que está de nuevo Para los suscriptores de Playstation Plus En un momento les digo cuánto pesa Si tiene Si está un Alarquito pesado Si está un poquito pesado Pesa 5.6 gigas Así que Pues bueno Será la decisión de ustedes bajarlo, ¿no? Está bueno Está entretenido Es un shooter Si les gustan los juegos de disparos Pues adelante, ¿no? Les voy a hacer el La reseña del multiplayer Para que vean qué tal está Y... Agárrense Porque este mes va a estar muy bueno Ya les dije Joe Danger, The Movie The Cave Tekken 6 Y Disgaea Para Vita Nos están consintiendo Bueno, yo soy Ropest Si les gustó Likeen, comenten, compártanlo Y nos veremos en la próxima Bye